Hoy vamos a preparar una versión del postre de El Tempij con frutos del monte, pero versión helado. Este tiene una base de galletitas, cualquier galletita dulce, molida por supuesto. Después tiene un colchoncito de dulce de moras, una crema batida, corazón de burcuyá y está adornado con unas hojitas de lantana. Ahora vamos a explicar el paso a paso. Primero molemos las galletitas, cualquiera que tengamos las que más les gusten, molidas. Después buscamos el recipiente donde vamos a poner el postre. Le ponemos la base de las galletitas. Una vez que tenemos puesta la base de galletitas, le agregamos el colchón de moras. Lo agregamos bien. Después que tenemos bien puesto el colchón de moras, le agregamos crema batida, dulce, que puede ser hecha o con crema de leche o bien una pastelera hecha con huevo, azúcar y maicena. Como corazón le podemos poner dulce de tunas, dulce de tunas al medio y también le podemos poner dulce de burcuyá. Nos va a quedar así, colorido. Es muy sabroso. Podemos jugar con los colores. Y después le agregamos otra parte de la crema. Para decorar, le ponemos un poquito al medio, jugamos con los colores. Y ahí está, listo. Podemos dejarlo así. Decoramos con una hojita de lantana que es nuestra aromática nativa. Esta es una versión. Después hay el freezer, la heladera, si quieren un postre frío. Y esta es otra versión con un ojo de burcuyá. Una vez que los tenemos organizados, podemos hacer varias versiones del mismo postre. Los llevamos al freezer, los comemos bien frío. Es barato, lo único que te cuesta es hacer un poco la crema. Y después lo demás, súper simple y rico para todos. Que lo disfruten. A buscar los frutos del monte.